Muy buenos días con todos Muy buenos días con todos y todas, mi nombre es Patricio Manante, vengo de la Universidad Nacional de Chimborazo en Ecuador y el artículo que se presenta en este momento es Entornos personales de aprendizaje móviles, la conceptualización y la estructura. Como actores de este trabajo también están los doctores Francisco José García Peñalbo de la Universidad de Salamanca y el doctor Miguel Ángel Conde González de la Universidad de León. Bueno, brevemente los tópicos que vamos a tratar en este momento tienen que ver con la conceptualización, con la estructura de lo que para nosotros es el entorno personal de aprendizaje móvil y algo de conclusiones y trabajo futuro. Empecemos recordando algo que algunos pensadores lo consideran desde hace un par de décadas atrás como Castel 2001, que dice que estamos viviendo actualmente en una sociedad llamada del conocimiento, como un paso siguiente de aquella llamada de la información. En este sentido, las tecnologías de la información y comunicación están influyendo de manera importante en todas las áreas de conocimiento. La parte educativa no puede ser la excepción y es entendido también por todos que las TIG actualmente influyen en los entornos en los cuales los estudiantes aprenden. En el caso de la educación universitaria, la mayor contribución en el caso de las tecnologías se evidencia con adopción de las plataformas educativas, plataformas que están siendo gestionadas a través de los sistemas de gestión de aprendizaje, como los del EMEs. Si tomamos el caso de las universidades españolas, cerca del 100% de universidades tienen incorporadas en su campus las plataformas, sean basadas en su agua libre como propietario. Sin embargo, también estudios que se han hecho revelan de que los estudiantes no aprenden solamente de los entornos virtuales de aprendizaje, sino aprenden de otros contextos, entre ellos el de contextos móviles. Es importante notar también que el proceso de aprendizaje es un proceso individual, ya que cada persona tiene sus propios intereses, sus propias habilidades, sus propios estilos de aprendizaje, sus propias limitaciones. Estos espacios de aprendizaje que ahora están siendo potenciados a través de las tecnologías es lo que se conoce como los entornos personales de aprendizaje. Sin embargo, también se ha visto con estudios previos de que los entornos personales de aprendizaje pueden ser aplicados en varios contextos, siendo uno el de los contextos móviles. ¿Por qué estamos haciendo hincapié de la utilización de los dispositivos móviles en la educación universitaria? Si revisamos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, en el año 2014, por cada 100 habitantes en el planeta ya había 95.5 suscripciones a teléfonos celulares. Este dato fue puesto el momento de enviar este informe. Sin embargo, si revisamos el dato ya del 2015, estamos hablando del 96.8% de personas por cada 100 están teniendo, mejor dicho, líneas, suscripciones a móviles. En el caso de Ecuador, país latinoamericano, donde se hizo el estudio, los datos todavía son más específicos. De acuerdo al mismo informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el año 2013, las suscripciones a teléfonos móviles ya superaban los 17 millones. Y si revisamos el dato del Instituto Nacional de Censos del Ecuador a la fecha actual, el número de habitantes está en los 16 millones. Es decir, en el año 2013 ya superaron el número de suscripciones a teléfonos, el número de habitantes actual. Vale indicar que estas son suscripciones en general, no necesariamente solo el uso de smartphones, que está por el 50%. Por otro lado, también se evidencia avances importantes en el uso de herramientas web 2.0, aplicadas a la educación superior, con importantes resultados. De acuerdo a este análisis teórico, podemos ver que estos conceptos se relacionan y darían surgimiento a una nueva línea de investigación, que se lo está denominando como entornos personales de prensaje móvil, a la fusión entre PLEs, entre Mobile Learning, entre herramientas web 2.0. Y algunos académicos ya lo están nominando así. Pensando un poco cómo sería la conceptualización de este nuevo término, podemos ver que para algunos investigadores, el hecho de pensar en los Mobile Play es un pase siguiente a haber trabajado con los PLEs de manera tradicional, es decir, en torno a los personales de prensajes basados únicamente en el uso de PCs. Sin embargo, como se insistió anteriormente, los estudiantes tienen preferencias a gestionar su información a través de los dispositivos electrónicos móviles. Hemos puesto algunas definiciones que las consideramos importantes, como por ejemplo, aquella presentada en el 2011, donde ya aparece un acrónimo como MP, que lo concibe como un entorno donde los estudiantes universitarios pueden desarrollar sus habilidades de comunicación para el aprendizaje, permitiéndoles a ellos ofrecer y recibir ayuda desde sus compañeros a través de las características de localización típicas de este tipo de dispositivos. Otra definición importante de Perifanode en el 2011 nos dice que el PLEM, como él lo concibe, sería un conjunto de recursos y herramientas accesibles desde dispositivos móviles. En el 2013 tenemos una definición un poco más completa de MPLE, que unos autores lo definen como un conjunto de servicios móviles, herramientas y canales de comunicación que permiten hacer más fácil las tareas de aprendizaje llevadas fuera del entorno institucional, con la posibilidad de regresar sus resultados de aprendizaje al entorno. De acuerdo a estos antecedentes, nos permitimos presentar lo que para nosotros sería el entorno personal de aprendizaje móvil. Lo definimos como un conjunto de herramientas y recursos digitales accesibles a través de dispositivos móviles, disponibles de forma síncrona y asíncrona, que permitan al estudiante planificar y desarrollar su aprendizaje de una manera autónoma, autorregulada y permanente. Cuando hablamos ya de una estructuración o la puesta en práctica de estos entornos personales de aprendizaje móvil, la idea es que los estudiantes universitarios puedan gestionar desde su perspectiva móvil todos los elementos que son parte del P de los estudiantes. Recordando un poco la teoría sobre PLE, el PLE en realidad no es un concepto nuevo, porque todos hemos tenido de alguna u otra manera un entorno de donde se aprende. Una propuesta de estos investigadores lo conciben a un PLE como un conjunto de tres tipos de herramientas. Aquellas que interactúan con los LMS a través de especificaciones de interoperabilidad, aquellas herramientas que usan los web services que están dentro de los LMS y otras herramientas que no interactúan con los LMS. Esta estructura de PLE es un poco más técnica y se enfoca en cómo se interactúa con los sistemas de gestión de aprendizaje. Tenemos otra definición de los autores Adel y Castañeda, Castañeda y Adel, que es una definición un poco más pedagógica. Y para ellos estructuran al PLE a partir de tres tipos de herramientas. Como herramientas de acceso, estrategias de herramientas de acceso, que serían de lectura, herramientas de acceso, de reflexión, que serían de creación y edición, y las herramientas y estrategias para compartir información. Para nosotros presentar la estructura de un posible MEPLE, también enfatizamos en los siguientes fundamentos que hay que tomar en cuenta cuando se está estudiando esta línea de investigación. Por ejemplo, desde un enfoque PLE el proceso de aprendizaje es permanente. Se sabe que los niños ahora a partir de los seis meses ya comienzan a tener las primeras interacciones a través de dispositivos móviles, sean los smartphones de sus padres o sean tabletas. Y ese proceso continúa a lo largo de la vida. Personas en edad avanzada también están echando uso de las tecnologías para comunicarse con sus familiares que están geográficamente distantes o con sus hijos, nietos. Entonces, el proceso de aprendizaje y la influencia de esta tecnología es permanente. Por otro lado, se tiene una gran accesibilidad de herramientas y recursos y servicios. Un mito importante es el descubrimiento de Tim Bannerly cuando se creó el hipertexto a partir de la creación de la web 2.0, que en realidad para algunos académicos es el punto donde marca el comienzo del aprendizaje electrónico. Por otro lado, tenemos la información disponible en varios formatos. Hasta hace unos cuantos años atrás, el avance de la imprenta a través de la gráfica, la producción de libros, marcó un hito importante. Pero ahora estamos viviendo una época multimedia, donde los contenidos nos llegan a través de varios formatos visuales, gráficos, auditivos. Y finalmente, es importante notar también que la influencia de las tecnologías de la información y comunicación, valga la redundancia del término, influye de manera importante en las formas de interacción que se dan entre las personas. Y esto es el caso de la parte educativa, donde los niveles de interacción han cambiado. Así, presentamos aquí un breve esquema de lo que nosotros entendemos como un entorno personal de aprendizaje móvil. Es importante notar en esta estructura que el estudiante está en el centro del proceso. Su proceso de aprendizaje es un proceso cíclico, es un proceso recursivo en base a cuatro fases. Una fase de adquisición de información, no le llamamos lectura, porque el estudiante adquiere información no sólo a través de la lectura, sino a través de varios medios como los multimediales. Una fase de creación, de reflexión, donde se procesa la información. Si nos vamos a la teoría de sistemas, estaría el procesamiento aquí. Una fase de socialización, para compartir la información. Y esta fase es importante, la siguiente, la que indirectamente se da a través, por ejemplo, de las redes sociales, a través de la web 2.0, que es la fase de retroalimentación, donde nos validan la información. ¿Qué le llega al estudiante? Al estudiante le llegan contenidos. Los contenidos como, por ejemplo, textos, imágenes, fotografías, animaciones, audios. ¿A través de qué? A través de las herramientas. Las herramientas como las que están puestas ahí, pero esas herramientas están en los diferentes niveles de interacción. Los niveles de interacción en los que el estudiante en este momento trabaja, es un nivel de novatos, un nivel de pares, los compañeros, un nivel de tutores, e inclusive, gracias a las TIC, se puede llegar a un nivel de expertos. Se puede participar de los blogs de los autores de libros, lo que antes geográficamente era imposible ubicarlos en algunos casos. Bueno, finalmente, algo de conclusiones y trabajo futuro. Es importante recalcar que este aporte es un avance al desarrollo de una tesis doctoral sobre entornos personales de prensaje móvil en educación universitaria aplicado al contexto latinoamericano, que se está desarrollando dentro del programa de formación en la sociedad del conocimiento de la Universidad de Salamanca, España. Es importante mencionar también que paralelo a esto, se hizo un estudio diagnóstico, primeramente para conocer cuáles son las preferencias de uso que tienen los estudiantes en cuanto a las tecnologías a las herramientas web 2.0 y cuál es la infraestructura que ellos cuentan para poder operativizar esta estructura, esta propuesta. Y finalmente también el trabajo de tesis continúa conociendo las percepciones una vez que ellos implementan, diseñan, usan los pre-móviles, cuáles son sus percepciones en base a dos variables básicamente. La primera es las experiencias de aprendizaje en términos de movilidad, de interacción, de flexibilidad y de autonomía. Y la otra variable son niveles de aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.